...y lo libre rojo, le va a pegar en América, Gigo, 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 Gigo Va a coger la pelota Gigo, arriba va Vázquez, arriba está Luis Alberto García Está Ferreira abierto, le ha tocado una Gigo, le pegó... ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol... del campeón de Colombia! ¡Uno, para que vayan dos! ¡Gol de Gigo, pasión, pasión, pasión de un pueblo en el estadio, Pascual Guerrero! ¡Gigo, consolidando el campeonato! ¡Gigo, Gigo, 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 definitivo en los goles! ¡Y dale, y dale, rojo, dale! ¡Y dale, y dale, rojo, dale! ¡Y dale, y dale, y dale, rojo, dale! ¡Qué golazo, al estilo de Gigo, magistral! ¡Qué joya, qué joya la del Gigo, de rúbrica de campeonato, de campeonato de final! ¡Qué golazo de Gigo, Máflá! ¡América, América! ¡Venga, Ferreira, el palo va quedando para aquí, con el hombre del gol, el hombre del golazo, con el hombre del gol magistral! ¡El hombre de la joya, que hace otra joya! ¡Qué cinta, qué gol, qué gol! ¡La media! ¡Gol! ¡Del campeón, del campeón, del campeón de Colombia! ¡Pasión, pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡Y el hombre que no podía faltar en el megagol de Cabanco! ¡Ahí, lo vi, lo vi! ¡Muy bien, cañón, era más que el golpe de cabeza impecable! ¡Impitable el golpe de cabeza! ¡Y la...